Música Nos encontramos en la parroquia San Juan justamente en el barrio Los Eucaliptos, La Planicia El día de hoy nos encontramos un grupo de jóvenes de la Juventud de Patria para Todos Haciendo una actividad deportiva más para llevar el deporte a los barrios de Caracas Esta actividad la vamos a estar repitiendo en diferentes parroquias Ya que un deportista más es un delincuente menos Nosotros la Juventud de Patria para Todos estamos impulsando esta actividad Ya que la revolución es así, la revolución es paz, la revolución es deporte, la revolución es cultura No como la derecha patria que lo que llama a los jóvenes al caos, a la destabilización Nosotros necesitamos jóvenes deportistas, jóvenes que echen la Venezuela para adelante Por eso Patria para Todos nos montamos en estas actividades y las vamos a seguir repitiendo Me gustan este tipo de actividades, que nos sigan invitando para seguir apoyando el deporte Es bien fino, es mejor que esté en la cancha que esté en otro lado ¿Cuál es su llamado en tal caso para la Juventud de Polo Patriota? Mi llamado es a que se hagan más actividades, más en las comunidades, en todas las comunidades de Caracas Ya que estamos, los niños y los adolescentes se están perdiendo mucho en el ocio Y por eso necesitamos que los niños estén entretenidos en un deporte Y eso sería buenísimo para todos Aquí estamos realizando estos eventos, bueno ya para que, tomando conocimiento Para que vengan y tomen en cuenta al barrio Para que se hagan torneos de bastos, futbolitos, voleibol Que es lo que se está incluyendo ahorita aquí en el barrio Ahorita vamos a arrancar con un torneo, con un equipo de La Vega Con un equipo de Macarao, que van a jugar ahorita de futbolitos Con la JPPI, la Juventud de Parque para Todos Y la Juventud de acá de los Eucaliptos, de la Parroca de San Juan Es un encuentro deportivo en básquet y en fútbol de sala Y bueno, también aprovechamos la oportunidad para hacerles El donación de dos balones de fútbol Esto es en función de ir fomentando ese deporte Ese deporte tan necesario en los barrios, en nuestros espacios Nosotros saludamos también a los compañeros de Katia TV Que son un equipo que nos cubre y de Oyeven Para que nos permitan difundir esta propuesta, esta propuesta deportiva Que no solamente la vamos a hacer acá en San Juan Sino en el resto de las 22 Parroca